Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 25 de septiembre del 2021 El Dorado Mañana Tarde Día Noche Chontico Día 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 Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Noche El Samán Motilón Tarde Noche Noche La Antioqueñita Mañana Tarde Tarde Caribeña Día Culona Culona Día Noche 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 Pitbull Día Noche Música Día Noche Música Música PICFOR DÍA NOCHE ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores!